2007 el año que nos trajo grandes juegos pero entre ellos uno de los que lamentablemente no fue tan apreciado y me refiero a timeshift es un videojuego de disparos en primera persona que salió para la xbox 360 la playstation 3 y la pc pero la característica clave de timeshift que lo diferencia de los otros shooter es la capacidad del jugador de controlar el tiempo pero ya explicaré esto más adelante debido a que el juego se retrasó varias veces porque tardó cinco años en salir al mercado desde su anuncio realentizando en su desarrollo por varios rediseños casi completos y cambio de desarrolladora y no se mencionó mucho en las noticias sobre videojuegos la prensa pensó que el proyecto había sido hasta abandonado lo que más tarde atribuyó a una acogida muy negativa la verdad de hecho tuvo una demo que tenía varias y notables diferencias con el juego base entregado ahora la historia de este juego es curiosa así que vamos allá los científicos del futuro han comenzado a trabajar en la creación de una máquina del tiempo viable el proyecto da como resultado la creación de dos dispositivos el traje alfa y el traje beta un modelo más avanzado de grado militar con características de las que carece el traje alfa como capacidades de cambio de tiempo relacionados con el combate y una inteligencia artificial integrada llamada sistema estratégico de metacognición adaptable o sam para prevenir la creación de paradojas temporales el director del proyecto el doctor aiden crown coge el traje alfa y viaja al pasado una vez ahí altera la línea del tiempo colocándose como el gobernante o sea que controla el mundo distópico el protagonista un científico toma el control del traje beta y sigue al doctor chrome hasta el año 1939 en una corriente temporal alternativa hasta un lugar llamado distrito alfa durante el transporte partes del traje beta se dañan un retorno automático permite un sistema de punto de control y la capacidad de volver a la línea del tiempo original lo que obliga al protagonista a ayudar a la rebelión de los ocupantes contra el doctor chrome en esperanzas de rescatar piezas del traje alfa todo el edificio se ha venido abajo y estaba sobre una enorme instalación subterránea podría ser la causa del apagón sufrido en toda la ciudad señor he recibido su mensaje de haber sido una explosión tremenda si había gente dentro no creo que hayan sobrevivido y y y y y y ¡Todo fuera! ¡En actuación! Identificación ajustada. ¡Estás loco! ¡El tránsito está listo! ¡Vamos, hombre! ¡Te podemos creer! ¡Te hay más! ¡Espera! ¡Me está yo! ¡Salto temporal realizado con Excel! ¡Activiendo co-opotadas temporadas! Las coordenadas centrales supieren una corriente temporal alternativa. El que se puede hacer para no resumir los cruces. El que se puede hacer para no resumir los cruces. Adelante, signos vitales y estables. Iniciando estímulos neurales. He reseteado el SDS-Dram para interceptar cualquier emisión de vídeo en las cercanías. Espero que esté lista. ¡Eh, levanta! No queríamos moverte hasta que ese traje dejara de hacer ruido. ¡Vamos! ¡De que salga de aquí el trasfam cerca! ¡Rápido, bien! ¡Eh, sígueme! ¡Deprisa! ¡Estamos aquí, abril! ¡Marcha! ¡Entra ahí! ¡Tené! ¡No están ahí fuera! Evacuamos. Órdenes directas de Cook. Vamos directos a asegurar el camino de salida. Grupo que se ocupe de la parte de él. ¡Dan los partidos a la derecha! ¡Sí, pero no! ¡No están aquí! ¡Volvíos! 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 Triangriando por ordenadas de salida de corriente alternativa. ¡Alerta! Error en el sistema. El sistema. Error al... ... 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 El protagonista lucha junto a los ocupantes en el Distrito Alpha, salvando a muchos de sus miembros y apoyando a sus incursiones. Conoce al comandante Cook, líder de los ocupantes, y tiene la tarea de rescatar al Batallón Delta, una unidad de ocupantes que se daba por muerta hace algún tiempo. El protagonista se encuentra con el comandante Cook, quien le informa que sus esfuerzos han dejado al ejército de Krohn en completo desorden, debido a la falta de recursos y suministros, y que el propio Krohn se está retirando al Distrito Alpha. Los ocupantes asaltan una fábrica de Zeppelin, y roban un Zeppelin para perseguir al científico rebelde. Anoche Krohn vio por fin el traje beta. Parecía asombrado. Sucker le dijo que vamos por delante de lo programado gracias a ti. Por un segundo creí que te habíamos perdido. No quiero que eso pase sin vernos antes las caras, ¿de acuerdo? Parece que tú también nos guardabas una sorpresa. Maldita sea. Hijo, en el momento en que te trajimos, tu supertraje comenzó a descargar toneladas de datos en nuestro sistema. Señor, tiene que ver esto. ¿Qué problema hay? No hay problema, señor, en absoluto. Es que... ¿Cómo es que su traje antes ha descodificado mi sistema y forzado la descarga? Sí, sí, así que ese traje duplicó de algún modo toda la red de Krohn. Pirateó todos los archivos encriptados, los vídeos de seguridad y los datos de investigación y desarrollo. Toda la red, de cabo a rabo. Venga, relájate. La madre que me... Mira, esto es un archivo carcelario clasificado. Espera, ¿a dónde quieres llegar? Señor, creo que los del batallón Delta siguen vivos. Espera, ¿qué? Están todos en su lista, así que aún no han sido ejecutados. Bien, ¿dónde está? La prisión está a las afueras de Nome, cerca de los campos de trabajo de esclavos. Nome... Claro, en el lugar del accidente. Señor, esto es imposible. La tecnología necesaria para destripar una red encriptada ni siquiera existe. Y sin embargo, ha ocurrido. Él lo ha hecho. Esto lo cambia todo. Y tenemos a Krohn por las pelotas. ¿Quién eres exactamente? Dios ajusto. Alerta, campo de minas. Alerta, campo de minas. ¿Qué demonios le ha dado a Krohn? ¿Ha cancelado nuestras mejoras del Beta? Dijo que estábamos adelantando acontecimientos. ¿Quiere eliminar el SSRAM? ¿E incluso el sistema de autorretorno? De hecho, quiere volver al retorno manual del traje al... ...autificado a la seguridad del magistrado. ¡Salvados! ¡Mirsa! 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 Las opciones del magistrado se han desmadrado. Se habla de una infiltración de nivel 5. Lo has vuelto a lograr, maldito hijo de perra. Eres bueno. Estamos preparándote un auténtico reto, pero por el momento, dirígete al andén. El batallón Delta va a necesitar atención médica, así que tendrán que evacuar desde ahí. A ver, hemos estado analizando toda la información que sustrajiste, y escucha esto. Siempre he sabido que Krohn llevaba años dirigiendo una operación a gran escala con munición. Pero ahora ya sabemos dónde exactamente. Si puedes colarte y ocuparte del asunto, podría resultar un paso clave para llegar hasta Krohn. Por ahora, busca un medio de transporte y dirígete al sur. Te he mandado refuerzos. Me ha llegado tu mensaje. Una propuesta comercial, ¿eh? Estoy intrigada. Nos vemos a la próxima. Dame un toque si estás. ¡Vamos! Por un segundo tuve miedo, pero sabía que lo conseguirías. Mantén este canal libre. Te proporcionaré más datos cuando pueda. Por ahora, ve ideando el modo de entrar en el complejo. Buena suerte. Programa el piloto automático y coge un respirador. Pasa necesitando. En cuanto a tu oferta, acepto. Pero, si Krohn se entera, se acabó mi carrera. Confío en ti. Bien, escuchad. Lo expondré con la mayor claridad. Los hemos machacado gracias a la inestimable ayuda de nuestro nuevo fichaje. No van a recibir armas ni refuerzos. Los de reconocimiento dicen que el centinela de Krohn se retira al distrito alfa. ¿Y? Vamos tras él. No cabe duda de que Krohn ya ha fortificado el perímetro del distrito. Vamos a lanzarte sobre ellos desde el aire. Para ello necesitamos un dirigible. Así que tomaremos uno, un prestado, de estos hangares. Hemos logrado escapar de una pieza, pero aún no estamos a salvo. Sí, señor. Vamos a agenciarnos un dirigible. Sube al tren. Hay que salir de aquí. Cierta. Anclaje liberado. ¡Vamos! Creo que Kron te considera una amenaza Los de reconocimiento detectan movimientos de Kron Alerta, reservas de combustible bajas Alerta, reservas de combustible bajas No podemos llegar al alfa, necesitamos combustible Los datos muestran una base de repostaje Oculta en los acantilados A las torretas, no podremos atracar Se intentan aniquilar Nos aproximamos al perímetro del distrito Ve a toda prisa hacia el reactor Voy a dejarte en la misma puerta de Kron Mi pelotón compactará contigo cuando hayamos asegurado posiciones Buena suerte Me estás ocultando algo El protagonista regresa del distrito alfa En una versión alterada de cuando llegó por primera vez Solo que las cosas van a favor de los ocupantes Kron lo confronta en una máquina de guerra gigante llamada Sentinel Que casi destruye la rebelión ocupante Pero logró destruir al Sentinel Cuando Kron, incapacitado, emerge de los escombros El protagonista acaba con su vida Y recupera la pieza necesaria para reparar el traje Beta El comandante Cook le agradece Y regresa a la línea del tiempo original Para salvar a su novia La doctora Marisa Foster Ella se acerca a lo que aún está segura de quién es Cuando comienza a quitarse la máscara La computadora del traje advierte que una paradoja es inmediata y el traje y lo transporta lejos Objetivo conseguido Tenemos que hablar Creo que Kron sabe que te estoy ayudando No sé lo que hacer Me estás gustando Nos largamos Repito, nos largamos Si Kron intenta realizar un salto Elimina Soltado Seas quien seas Gracias No sé lo que hace Y eso ha sido todo A ver, debido a que tuvo muchos cambios La historia hasta cierto punto es un poco confusa Parte es lo que nos dieron Pero es lo que nos dieron Aunque para los que ni así entendieron la historia Les explico lo mejor que puedo Un científico del equipo encargado de desarrollo del traje Con capacidades especiales Tales como curar heridas, manipular el flujo del tiempo Del que solo existen dos prototipos El alfa y el beta Al inicio del juego Uno de los trajes es robado por el Dr. Crohn Enemigo principal del juego Que busca la dominación mundial El otro se lo pone el protagonista Que parte a intentar acabar con sus planes Y eso sería una manera más resumida De lo mejor que puedo hacer Ahora, el gameplay de este juego Es un FPS básicamente Que la mayoría del tiempo será lineal Pero habrá secciones de mapa semiabierto Con un poco de conducción Por cuestiones de la historia Tenemos el traje beta El cual nos otorga un cierto blindaje Y regeneración de vida Pero lo más genial y divertido Son los poderes del traje beta Pueden mejorar enormemente La efectividad de una persona en combate Le permite usar tres habilidades de cambio de tiempo Estas incluyen detener Ralentizar Y rebobinar Todas las cuales pueden usarse en conjunto Para realizar maniobras contra los enemigos Y créeme Que eso es muy interesante en los combates Al desexplicar el tiempo Una de las tres habilidades del traje Cuando se activa El personaje se desincroniza Con el periodo del tiempo normal Lo que le permite pasar Sobre los enemigos Que no han notado al usuario Y saltar algunos obstáculos La habilidad causa una característica De niebla blanca En la visión del usuario Cuando está en uso Al parar el tiempo No dura tanto como las otras También mientras se usa El agua se vuelve sólida Como el concreto Y se puede caminar sobre ella Mientras dura el efecto Algo curioso la verdad A los enemigos les parece Como si el usuario Se hubiera teletransportado Y eso sí Cuando utilices el carrito No se te ocurre utilizar estabilidad Porque como se vuelven sólidos Literalmente es como chocar Pero bueno Luego tenemos Tiempo lento Permite que el usuario Se mueva a ritmo normal Mientras el resto Se mueve extremadamente lento Para los enemigos El protagonista parece Moverse muy rápidamente Esto provoca un efecto De blueshift En la visión del usuario Cuando está en uso Y la verdad Es una que vas a utilizar Muy constantemente Es muy útil la verdad Y por último Tenemos rebobinar el tiempo Permite al personaje Regresar en el tiempo Lo que en teoría Permite reescribirlo Deshacer eventos futuros Y tomar mejores decisiones Lo único inconveniente De esta función Es que solo puedes Retener información Pasada durante aproximadamente 10 a 30 segundos Con lo que La carga completa Solo podrías Con lo que Con la carga completa Solo podrías Viajar unos 30 segundos Al pasado Una vez hecho esto El traje vuelve A sincronizar el tiempo Para que el usuario No pueda deshacer Su rebobinado Teóricamente sería Lo del doble rebobinado Y para evitar paradojas Se desconecta automáticamente Cada vez que el usuario Lo intente interactuar Con algo O inicia cualquier acción agresiva El rebobinado provoca una neblina Amarilla en la visión del usuario Cuando esta está en uso Eso sí Cuando uses cualquiera de las tres Te permite regenerar vida Así que Juega bien con eso Y te ayudará mucho También algo muy importante Ya que hablo del gameplay Las armas Son curiosas Por lo que al principio Parece Nos dan lo típico de un shooter Pero conforme vamos avanzando En el juego Van apareciendo armas más exóticas Y divertidas de usar Para empezar Todas tienen dos funciones Es una de un tiro secundario O puede ser usar una mira Tenemos desde las más simples Como una pistola Que da un disparo Y en su tiro secundario Dispara ráfagas de tres Luego un rifle de asalto Con un tiro secundario Que es utilizar el lanzagranadas Integrado Que causa mucho daño Y destrucción Como no Una escopeta de doble cañón Que es muy poderosa A corto alcance Y que su tiro secundario Es disparar dos cargas a la vez También un rifle de francotirador Que es muy poderoso Y su secundario Sería usar una mira integrada Para poder ver más a lo lejos Una increíble ballesta Que dispara flechas explosivas Y un tiro secundario Que es usar su mira Y que es posiblemente El arma más rota del juego También un rifle de pulso Que está muy impresionante Y su tiro secundario Es un disparo cargado Muy poderoso y letal Hay una subametralladora Que está combinada Con un lanzallamas Que al disparar balas Salen ardiendo Lo que hace que los enemigos Se queme Y aparte su tiro secundario Es una descarga de lanzallamas Muy épico la verdad También tenemos un lanzacohetes Que dispara hasta cuatro misiles consecutivos Y su tiro secundario Es usar una mira Pero esto nos permite dirigir Hasta cierto punto Los misiles Que créeme que es muy útil Y por último El cañón de energía Que es un arma muy fuerte Ya que nos dispara Una onda muy devastadora Que despedaza al enemigo Y su tiro secundario Es un rayo láser Muy dañino Lo que lo único lamentable Es que se descarga muy rápido Y no podemos recargarla Hasta encontrar otra copia igual del arma Eso sí El juego nos permite Traer hasta tres armas Y una granada Y no te preocupes tanto Por la munición Ya que en algunas partes Habrá cajas de munición Que ayuda mucho la verdad Lo que permite Utilizar las tres que más te gusten Durante casi todo el juego Eso sí Como no Los enemigos de este juego Son pocos Eso sí Pero muy distintivos Tenemos desde los normales Los típicos soldados Que nos van a estar molestando Pero se van a ir agregando Cada vez un poco más Desde soldados Que traigan jetpack Otros que traigan armaduras Unos más Que se van a tener Nuestros poderes Hasta cierto punto Que se van a poder mover Muy rápido Otros que se llaman Guardias de tormenta Que van a aparecer Y desaparecer Y que la verdad Tienes que ir jugando Con el traje Y con las armas Ya que Tienes que saber Cómo atacar a cada uno Ya que no será tan simple Entrar a la balacera Porque si no Te van a acabar rápidamente Ahora Eso sí No hay muchos personajes principales La verdad Son pocos Así que no voy a entrar En mucho detalle De eso Pero bueno Lamentablemente El juego Fue lo que fue Tuvo muchos problemas Antes de salir Y si cambió demasiado Al final El juego está muy bien No te lo voy a negar De hecho Es muy original Ese sistema Es muy entretenido Las armas El entorno Lamentablemente Los hechos ocurridos De este juego Antes de su creación Provocaron que la historia Hasta cierto punto No estuviera tan completa Se siente muy corta La verdad En si El juego dura Unas cuatro horas Hasta seis No es muy largo Pero la verdad Es muy disfrutable Sé que intenta Hasta cierto punto Darnos una historia Yo intenté dar Lo más coherente Que se puede ser Pero en la demo De hace varios años Y se nota Otro tipo de historia Que querían contar Pero bueno Ya es lo que es Y no nos podemos Quejar tanto Lamento que este juego En su momento No fuera lo mejor Fue opacada Por otro juego Que le ganó Lamentablemente No para mal Al final de cuenta También fue un buen juego No lo voy a negar Call of Duty Fue muy bueno Pero sin embargo Siento que no debieron Dejar tan olvidado Este juego Tenía mucho que ofrecer Y era muy original Lamentablemente Pues ya no tuvo secuela Ni nada por el estilo Sin embargo Para los que lo recuerden O no lo han probado Les recomiendo Volverlo a jugar O darle una oportunidad La verdad Se lo merece este juego Al final y al cabo Está en PC todavía O si tienes la copia De Xbox 360 O Playstation 3 Pues dale otra jugada Está muy bien Sé que no será El shooter más Increíble de la generación Pero no puedo Quitármelo de la cabeza Ya que fue un juego Que cuando lo probé La primera vez Estuvo muy curioso La verdad Es de esos juegos Que no se te olvidan Tan fácilmente Y se te quedan Muy en los recuerdos Una pena la verdad Lo de este juego Pero bueno Yo hasta aquí he llegado Por esta semana Espero que les haya gustado La verdad Denle like Dejen sus comentarios Allá abajo Suscríbanse Compartan Para que este canal Pueda seguir creciendo Yo les agradezco Todo su apoyo Últimamente que he tenido Muchas gracias Y sobre todo Espero que lo hayan disfrutado Yo soy Sarnath Hasta luego